y muy buenas a todos, compañeros, bienvenidos al canal de Romero Rosa, bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal de Marvel Ultimática, Alianz C3, en el día que voy a ir a por esta maldita y dichosa misión estuve a punto de hacerlo, vale, la de en solitario y venganza de titán para conseguir el skin de planeta Hulk la necesito en mi vida y para ello voy a utilizar a este Thanos, no voy convencido del todo, voy bastante justito pero vamos a ver que tal sale, vale, en primer lugar un iso arco iris, daño energético más 17%, PV máximos 8,8% probabilidad de golpe crítico con poderes en 12,1%, daño sufrido un 15% menos probabilidad de golpe crítico con ataques básicos un 10%, restaura salud cada 10 segundos un 4% casi, un 3,5% y restaura otro tanto de salud cada 10 segundos ¿será suficiente? no lo sé, la verdad que no estoy seguro pero lo que es para nada voy a andar muy, es que la otra vez os lo juro que si lo llego a haber grabado os da un tabardillo porque os lo juro que quedó a un pixel, pero lo que es absolutamente y literalmente a un maldito pixelillo pero me cago en su prima, la del pueblo, 100 millones de veces la que me ha hecho, ¿sabes? así que voy a intentarlo, voy a tenerlo toda la paciencia del mundo, a lo mejor este no tengo mis mejores comentarios del mundo mundial pero esperemos que por lo menos lo consigamos, ¿sabes? es mi principal objetivo la misión es complicada, yo os lo digo que aunque a lo mejor de esta manera es un pelín más fácil la misión de fácil no tiene nada, por cierto, ¿qué manía tengo yo? vale mira, por ahí le ha caído un crítico no, por ahí me ha caído una torta mira, otro crítico le ha caído, otro vale aprovecho ya a pegarle escapo pensé que no tenía tanto rango aquí sí que no llega, ¿no? vale para su casa, la primera fase perfecto la que me preocupa es la última, ¿vale? y el maná luego cuando empiecen a salir los enemigos el maná, amigos la energía va a verse muy deteriorada vale, le voy a aprovechar a pegar le pegamos duro, ¿eh? le pegamos duro, aunque no lo parezca vale, creo que ya está, ¿no? vale, sí, siguiente fase y ahora es cuando me empiezan a salir mongolitos por el camino vale, regeneramos bastante, bastante salud lo cual me viene muy bien bueno aunque si pierdo el doble de la que gano no me sale worth, ¿sabes? vale ojo, 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 piojo uf, 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 uf esquivamos déjame en paz es que tiene demasiado stuneo, tío pero es que demasiado, demasiado stuneo y no tengo gemas eeeh isos para curarme de tanto stuneo es que es todo el área, tío tengo que farmear isos arcoiris, tío para conseguir mejores isos déjame en paz, tío es que además esto dura dura hasta la eternidad para su casa, ¿no? bueno, pues si no es para su casa de esa, de esta, sí, ¿no? tío vale me he comido el ataque de gratis, ¿sabes? vale, este para cosas se pasa mejoramos aquí un poquito ¡epa! y epa, risquís como la libramos otro para casa y el último si os fijáis uso mucho un solo ataque por la sencilla razón de que ese ataque es energético por lo tanto tengo más probabilidades de crítico ¿veis? le cae hace cuando le cae crítico a ver, pego más con básico, ¿sabes? pero también hay que acercarse ya estamos con el stun este es que además este stun la faena que tiene es que aparte de que quita muchísima muchísima tonelada de vida es que es infinito casi el maldito stun vale vale casi tenemos lo fácil lo tenemos casi hecho full vida que también os digo para conseguir estos isos necesitas un montón de paciencia un montón de suerte porque como caen al azar así que los puedes medianamente farmear excepto los los arcoiris pero claro que te caigan el que quieres tú en concreto o uno que busques tú en concreto telita, ¿sabes? oa, espero cargarme los dos con este uff no lo que me faltaba lo que me faltaba para el duro que me deja tonto vale, fuera me cago en tu prima también un ataque muy bueno que no tío no me hagas esto otra vez en serio en serio uy, como lo hemos librado ahí compañeros no lo sé ni yo venga tronco y eso no le da no me stunea me deja tonto más de lo que estamos ya vale los dos para casa tras que pepinazo me acaba de enchufar niño vale primer viaje completado lo fácil lo tenemos hecho ¿vale? ahora viene lo difícil que esto es complicado pero pero del verbo complicado ojalá que me salga también os lo digo creo que además ya no nos merecemos ¿sabes? no, no, no merecemos un poquito porque es que me cago en todo vale, fuera ya no, no, no no, no no, no no Estoy cambiando mi estrategia De pegar A pegar con ambestida esta Que no tengo bonificación No puede ser Se me ha ido Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, 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 ojo Ojo Ojo, ojo, ojo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, niño! ¡Vamos! ¡Sí, señor, compañeros! ¡Sí, señor! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio, de verdad? No, no, en serio, no ¡Sí, tío! ¡Sí! ¡Sí! ¡No puede ser! ¡No! ¡Dios! ¡Dios! ¡Me lo estás diciendo en serio! ¿Lo hemos hecho? ¿Sí, no? ¡Sí! ¡Hola, hola, hola! A ver, a ver, a ver, a ver Por favor, por favor ¡No puede ser! A ver, a ver, a ver, a ver No me lo estoy... No me lo... Es que no me lo estoy creyendo, tío No me lo estoy malditamente creyendo ¡Oh, yo, 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 yo! ¡Sí, señor, compañeros! ¡Sí, señor! Madre mía, que guapo Niño, como mola Hola por Dios Si esto se merece un like Compañeros, apaga y vámonos Os vuelvo a repetir la build que he usado Me ha parecido relativamente Sencillo, obviamente Me ha faltado daño energético Tener mejores isos, vale, porque por ejemplo Este iso lo tenemos más daño Y este a lo mejor, pues también nos vendría bien Un poco más de daño, pero es que la salud me venía muy bien Y Alá por Dios Ay señor Qué guapo niño Qué guapo, míralo Míralo, si esto no se merece un like Compañeros No sé que no se merecerá, pero Mirad qué guapa La skin de Hulk Solo me quedaría completar las cosas En tres estrellas para conseguirla Después de un man simbionte Que básicamente, algunos tengo un par de ideas De hecho, de esta tengo la idea de cómo hacerla Para hacerla en tres estrellas Y sería esta Esta y esta Son las que me faltan en tres estrellas Que son dos Tres Cuatro Cinco Ay, ¿cuál me falta más por tres estrellas? Ahí está ¿Por qué no la tengo en tres estrellas? Ningún héroe incapacitado Esta es más fácil Esta simplemente es que ningún héroe incapacitado Lo meto toda defensa y ya está Pero por favor compañeros Misión nivel 85 Completada Guapísima Espero que de verdad Valoreis Porque me he roto los cuernos Para hacer esta misión Para conseguir Esta skin de Hulk Voy a dejarme los cuernos Porque no sé cuánto tiempo En cuánto tiempo lo he hecho Pero no sé por cuánto tiempo Por cuánto hemos andado ¿Vale? Detalles No, detalles Detalles Ah No sé en cuánto tiempo he rondado Pero por favor compañeros Un super like Se agradecería muchísimo Porque No ha sido sencillo Encima es que Una de las cosas que yo creo Que es fundamental Es haber subido Todas las Los nódulos De aquí Y yo este no lo tengo No lo tengo completado Por lo tanto Se me ha hecho todavía Más difícil Que fijaros Aquí hay un montón De chismes de durabilidad Que te van a mejorar Para hacer esta misión Todavía más fácil ¿Vale? Que cuando lo completes Te lo volveré a intentar En tres estrellas Pero por favor compañeros Guapísimo Espero que de verdad De verdad Me repito Lo sé Pero de verdad Que lo valoréis Que le deis un super like Y pongáis allá abajo Un comentario De qué os parece esta skin Qué os parece esta misión Si os ha sido útil Este vídeo o no ¿Vale? Y nos vemos en el siguiente Compañeros ¡Agurperur!